Hola, soy Adela Márquez, para recomendarles que busquen La Bamba Magazine, una revista con todo tipo de servicios, informativa y con temas de interés para toda la familia. Y si usted es propietario de negocio, queremos ayudarle. Tenemos a su disposición desde un anuncio pequeño hasta una extensa campaña de publicidad al alcance de su presupuesto. Hola, Cornejos Event Planner, te invito a que te uses la revista La Bamba Magazine, la mejor revista del área de la Bahía. ¿Qué esperas? ¡Consíguela ya!